Nosotros escucharemos el sonido de la trompeta cuando venga el Señor, como dice que Él vendrá como un ladrón, o sea, sin avisar. ¿Usted qué opina, Pastor Otoniel? El hecho de ser una trompeta es una forma en que en esa época se decía algo está pasando, algo va a pasar. Entonces es un anuncio inequívoque de que algo grande está pasando. Además, en Juan, Juan en el Apocalipsis dice que todo ojo le verá. Entonces hay una sensación de que será algo visible y algo audible para que la gente se dé cuenta que la venida del Señor está tramitándose. Entonces, por eso es que se habla de la trompeta y se habla de verlo, ¿verdad? Porque no es algo que va a quedar oculto solo para un grupo, sino para todos. Pero el asunto es, ¿será un evento público? Bueno, sí, sí, en la postura escatológica de Juan Carlos, sí, así va a ser. En realidad, yo creo que la expresión y la interpretación escatológica de todos estos versos nos da diferentes interpretaciones. La más conocida, popular en el día de hoy es que sí la vamos a escuchar audiblemente. Hay otros que piensan que la trompeta ya sonó. Entonces, en realidad, nosotros tenemos que ver la interpretación escatológica, pero definitivamente bajo la interpretación escatológica que hoy más personas adoptan, no quiere decir que sea la correcta, pero la más que adoptan, pues definitivamente se supone que sea una experiencia como la que explicó Juan Carlos, de que la escuchemos audiblemente y específicamente por la descripción que Juan Carlos dio. Y para, Otonio, para los que creen que va a sonar y para los que creen que ya sonó, si ya sonó o va a sonar cuando suene, o si ya sonó, cuando mueran, se van con el Señor. No porque crean que va a sonar o no va a sonar, o qué sé yo, hay rapto o no rapto, o cuándo va a ser, no por eso se quedan o se van. Yo, esa es mi postura, yo creo que la interpretación escatológica no es cuestión de salvación, creo que es cuestión de la forma en que vivimos y proyectamos nuestra vida en el Evangelio. Yo soy de los que creo que la vida en Cristo tiene que ser más optimista, yo creo que la iglesia va a reinar, yo creo que la iglesia tiene que reinar, yo creo que lo que la creación está esperando es la manifestación de los hijos de Dios, y estoy muy de acuerdo con usted, yo creo que la interpretación escatológica, para mí es un tema secundario, es cuestión de la manera en que vivimos nuestra vida y nos proyectamos en estos tiempos a nivel de la obra que tenemos que hacer como iglesia, pero mientras una persona tenga una relación con el Señor y se ha llamado hijo de Dios, como decíamos ahorita, creo que esa persona estará a salvo cuando el Señor venga o pase, o nos encontremos con Él de alguna manera u otra, porque un detalle, Jonás, yo creo que la palabra más clara, que es la palabra parucía, que la gente traduce o se puede traducir como arrebatamiento, creo que la mejor forma de traducir esa palabra es encuentro, parucía es un encuentro, y un encuentro no importa cómo se dé, si yo voy a Él o Él viene a mí, lo importante es que nos encontremos, y yo creo que en la vida eso es lo que tiene que procurar el ser humano, encontrarse con Dios de alguna manera u otra, y aceptar ese llamado cada vez que tenemos esa experiencia. Así es, dice aquí Doña María Colombia, Pastor Juan Carlos, para arrancar con esta, ¿cuál es el día del Señor? Bíblicamente hay algo que podamos nosotros decir, y para aplicarlo a estos tiempos. Bueno, bíblicamente la expresión día del Señor puede tener dos significados, el día de Jehová, el día del Señor, que es el día de juicio, que se menciona en Malaquía, se menciona en Amoz, se menciona en Joel, es el día cercano de Jehová donde Él hará juicio y va a intervenir en la humanidad. Esa es una excepción de la palabra día del Señor, la otra es ya día del Señor como el día de reposo establecido por Dios. Obviamente esa fue la ley que Dios le dio a Israel en Éxodo capítulo 20, en Deuteronomio capítulo 5, Él dijo, ¿verdad? Seis días hizo el mundo, creó, lo terminó en el día séptimo y reposó en el día séptimo de la obra que había hecho. Entonces en sentido estricto, el día del Señor tiene que ver con ese día que Dios estableció de la semana, el número 7, para que fuera consagrado a Él. En ese día había que guardarlo, no había que trabajar, no había que hacer muchas cosas. Se lo dio Dios a Israel, eso es claro, Éxodo 31 así lo enseña. No se lo dio a Abrán, no se lo dio a Noé, no se lo dio a Adán, no le dijo a Jacobo, no le dijo, se lo dijo hasta cuando estaban en el Sinaí por primera vez. Ustedes tienen que guardar el día de reposo. Así que hoy en día yo diría que todos los días son del Señor, como siempre, Él es el creador de todos los días, cada día la creación Él hizo algo, es del 1 al 7, pero nosotros no tenemos un día particularmente para Él, todos son de Él, así que nos gozamos en celebrar su grandeza los 7 días de la semana y no creo que haya ya un día particularmente para Él. Sí, que en el Nuevo Testamento haya cambiado de que por el día del sábado a el primer día de la semana, como dice en el Libro de los Hechos, no varía el sentido de lo que ese reposo tenía, ¿verdad? No, más bien el reposo apuntaba hacia Cristo, dice Hebreos, ¿verdad? Dice, nosotros, ellos entraron a la tierra de Canaán, no encontraron el reposo. Entonces, ¿cuál era el reposo? El reposo era Cristo. Y dice, nosotros ya hemos entrado en Cristo, así que ya estamos en el reposo, todos los días reposamos en Él, así que ya no le tengo ese concepto de día del Señor, que hay que guardarlo 1 al 7 como en el antiguo Israel. Bueno, ¿qué debo hacer si mi pareja es muy sangrón conmigo, me grita e incluso me rechaza? Bueno, hermana, primero tiene que orar, es lo primero, tiene que definitivamente, nuestras relaciones siempre tienes que ponerlas delante del Señor, número uno. Número dos, va a tener que buscar la manera sabia de comenzar a establecer límites. Yo creo que todos nosotros en nuestras relaciones tenemos que educarnos el uno al otro de cómo tratarnos, porque hay veces que nuestras vidas, nuestra crianza, nos lleva a pensar que la manera en que me criaron a mí es aceptable o que es aceptable por la otra persona. Me explico. En nuestra casa, por ejemplo, hablamos con voz alta y gritamos, pero no es que estamos peleando, ese es nuestro estilo. Nosotros hablamos con las manos, en nuestra cultura, aún dentro de nuestra casa. Y cuando hablamos, hablamos fogoso, pero hay personas que para eso no sería aceptable. Entonces, yo creo que lo segundo que hay que hacer es establecer los límites, hablar con nuestra pareja, dejarles saber lo que es aceptable, lo que no es aceptable a nivel de conducta. Esto toma tiempo a veces en lo que uno va conociendo a la otra persona, y la otra persona va entendiendo la diferencia del trato. Y número tres, definitivamente la persona debería buscar algún tipo de consejería pastoral, matrimonial, donde les ayude a solucionar esa situación y les ayuden a que esa relación no se vuelva una relación tóxica. Hago mi aclaración final. Si la persona está siendo abusada o está siendo maltratada, bueno, pues yo creo que ella debe ir ya a las autoridades y debe cuidar su vida, la de sus hijos, si es que tienen hijos. Pero si ese no es el grado todavía, y básicamente es una ofensa todavía en el aspecto emocional o de desagrado, yo creo que se deben buscar otras alternativas y manejarlo poco a poco. Desde Venezuela y Daley, pregunta Pastor Juan Carlos, ¿para recibir la unción del Espíritu Santo solo es hablando en lenguas? ¿Es necesario hablar lenguas? La unción usted la recibió cuando se convirtió, recibe al Espíritu Santo. Y Primera Juan dice que todos tenemos la unción, capítulo 2. Cuando alguien quiere hablar de una manifestación del Espíritu Santo, como llenura, bautismo, plenitud, como quiera llamarlo, son experiencias posteriores. En algunos casos no pasa nada físicamente visible, en otros casos hay gente que sí le pasa. Así que yo no diría, hermana, que usted tiene que condicionar una experiencia o una realidad, el Espíritu Santo en mí, a una experiencia particular. Sí creo que el Espíritu Santo puede venir a mi corazón y llenarme de una manera extraordinaria y tener yo una experiencia con Él, pero no puede condicionar a usted a que haya un efecto exterior, porque la Biblia no dice que a todos los que les va a pasar, esta cosa va a suceder, sino vivir una vida llena del Espíritu Santo y se opone no ser lleno de vino, ¿verdad? O sea, no embriagarse, sino ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, mi vida es la que refleja esa experiencia. Mi unción es la presencia de Dios en mí y esa se ve en mi acción, no tanto en que algo me pasó en un momento determinado, porque a algunos de nosotros, honestamente, no nos ha pasado nada de eso. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube te enterarás de todos los mensajes más recientes y poderosos que bendecirán tu vida? Dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que disfrutes de todo nuestro contenido.